¡Ah! ¡Así que te vas! ¡Qué pena! ¡Que te vaya bien! En el puerto de la pena Donde pene el alma mía En el puerto de la pena Donde pene el alma mía Llevándote mis amores Yo te vi partir un día Yo te vi partir Yo te vi partir Yo te vi partir Yo te vi partir Y besándome juraba Que jamás me olvidaría Y besándome juraba Que jamás me olvidaría Pero el tiempo va pasando Y aumenta mis agonías Yo te vi partir Yo te vi partir Yo te vi partir Yo te vi partir Esperando tu regreso Me he pasado media vida Esperando tu regreso Me he pasado media vida Por los años que me queda Era siempre maldecida Yo te vi partir 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 Vete, vete Yo quiero verte más Yo te vi partir Yo te vi partir ¡Eso! ¡Sabor! Y era Dios que mis amigos, ni en la hora de mi muerte Y era Dios que mis amigos, ni en la hora de mi muerte Me respondan si pregunto, por tu buena o mala suerte Yo te vi partir Yo te vi partir Yo te vi partir Yo te vi partir En puertos y cementerios, cuantas lágrimas perdidas En puertos y cementerios, cuantas lágrimas perdidas Porque los ojos son orillas, donde se embarca la vida Yo te vi partir 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 En el puerto de la penas Yo te vi partir Yo te vi partir Y besándome por la paz Yo te vi partir ¡Suscríbete al canal!